bienvenido a este hermoso review donde vamos a conocer un poco más acerca de la trk y con una experiencia de 23 mil kilómetros te voy a contar todo lo que nos ha pasado y todo lo que le hemos colocado a la trk ya que si estás pensando en comprar una moto como esta es importante que conozcas todas sus características tanto el piloto como copiloto accesorios conducción etcétera así que de una vez arrancamos bueno vamos a empezar hablando lo que es el tren delantero de la parte frontal de la moto fíjense lo siguiente en cuanto a accesorios nosotros decimos poner esta rejita para proteger las micas ellas vienen con faros halógenos pero en nuestro caso le pusimos led es decir que se puede hacer una modificación pero de fábrica no viene ni con esta rejita ni con los faros led otra cosa importante que destacar es este deflector en la parte superior yo mido exactamente 178 79 pero la brisa cuando entra por acá o mejor dicho cuando entra cuando no tiene esto me pega directamente al casco provocando una especie de turbulencia yo tuve que colocarle este accesorio para evitar eso igual forma es cuestión de comodidad y confort bajando hacia lo que sería la parte de la suspensión y vemos nuestro primer encuentro con lo que serían unas cubiertas que ya están bastante desgastadas por los 23 mil kilómetros que les comenté pero son para un terreno mixto es decir ir a la parte de asfalto y también poder hacer algo de ripio o algo destapado sin tener muchas complicaciones otra cosa es que ya viene obviamente con radios por eso es la versión x lo cual también le genera un poco más de altura y empezamos a hablar en cuanto a los frenos tiene doble doble disco de frenos obviamente dos dobles frenos y tiene abs la suspensión es otra cosa adicional que nosotros le colocamos para mejorar la iluminación sería el tema de las luces led pero ella no viene con este accesorio lo que si viene o lo que si trae es su defensa o en este caso podemos decirle que es como una defensa esta defensa nos ha ayudado muchísimo en cuanto a las caídas o problemas que tengamos cuando ella llega a caerse o llega a rasparse con algo otra cosa que hay que mencionar también es que le decidimos adaptar un mejor cubre cárter ya que el de fábrica es mucho más pequeño que son como los accesorios más importantes que yo considero que pudimos montarles porque el cubre cartas justamente ayuda a proteger lo que sería el filtro de gas de aceite y también el sensor de la pata que también puede causar de problemas al momento de manejarla en autopista o en carretera o lo que sea y caiga una piedra otra cosa es que vamos a ir hablando sobre ellas en cuanto al uso es que nosotros le quitamos viene la posibilidad de quitarle las gomas que están acá para generar para poder colocar de este lado lo que sería las botas y que genere mucho más agarre es porque nosotros de vez en cuando hacemos algo de robot es importante tener esto también un aditamento más que le hicimos un accesorio puede extender la patita de bajadas o la pata de apoyo ya que esta pata es más ancha de lo normal y cuando estás en algunos terrenos como tierra o incluso el mismo pasto pues te ayuda a tener más agarre en esa área una de las cosas que yo he tenido problemas o que tuvimos problemas y que son las ventajas de esta motocicleta es que en el muelle de carga o en el muelle central nosotros a veces le decimos burro pero básicamente en el muelle central que es esta parte que está acá los tornillos de acá lo perdí dos veces y tuve que comprarlos o mandarlos a hacer en cuanto a suspensión en la parte trasera tiene un monoshop que lo vamos a ver aquí delante el mismo es regulable en precarga para generar ya sea más rigidez para terrenos específicos o que esté más suave otra cosa con la que viene la trk de fábrica son unos baúles que en este momento no están colocados pero traen obviamente dos baúles los cuales generan o permiten tener bastante equipaje como lo pueden ver en algunas tomas que estaré colocando acá de los viajes que hemos realizado muy bien ahora quiero comentarles también esta versión que es la versión x una de las diferencias es que el tubo escape lo colocaron en la parte de arriba o sea o mejor dicho con la salida hacia arriba ya que cuando pasas por algunos terrenos como con agua o con ese tipo de cosas pues te ayuda muchísimo también vamos a hablar de la altura de la motocicleta y el confort de los asientos estos asientos son súper súper acolchados incluso nos hemos viajado de 8 a 10 horas de viaje por día y de verdad que no consigo unos mejores que esto y son los que vienen de fábrica no hicimos ninguna modificación ahora quiero mostrarles cómo quedo yo en la moto recuerden que en mi caso yo mido aproximadamente 1.78 bueno chicos como les he mencionado yo mido aproximadamente 1.78 miren cómo llego al ras de la moto igual me voy a subir para que ustedes veamos cómo podrían quedar ustedes en cuanto al asiento fíjense que acá yo puedo llego con los pies un poco flexionados casi no toco el talón pero son un poquito más bajitos hay formas de bajar la moto para que le quede un poco más en su altura y si no lo son vean que igual se puede conducir hasta con un solo pie y cuando se paren ese tipo de cosas así que bueno tienen esa ventaja ahora quiero hablarles acerca de las personas que están pensando en adquirir esta motocicleta para haceros rodas qué tal es la verdad es que ahorita hablamos de su peso que pesa aproximadamente 210 kilos que no es tan cómoda y tan versátil si estás y vas a aprender a hacer los rodas con ella si ya sabes hacerlo pues no no va a haber ningún problema hay cosas importantes que mencionar que esta motocicleta ayuda mucho en el tema de ciclística como ven la posición de manejo es esta es súper cómoda para viajes muy rutera pero cuando te toca pararte y pegas acá los pies también puedes ver que tiene como la hendidura para hacerlo pero si duras mucho rato aquí en esta posición pues puedes llegar a sentir incomodidad ya que la forma de este tanque que actúa aquí una pequeña hendidura pues te ocasiona un pequeño dolor acá pero es algo muy 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 leve no es la gran cosa realmente y en cuanto a estabilidad o digamos que suspensión en la tienda rod yo la encuentro perfecta por lo menos de lo que he visto hasta ahora nunca tiene ningún problema con ella en los momentos que me ha tocado hacer rod estando incluso sentado o estando de pie sobre ella en la posición de atalle bueno ahorita les quiero mostrar en cuanto al peso y las dificultades que se pueden presentar en el momento de usar la motocicleta una de las cosas que y ventaja que tiene ella es el muelle central y este muelle central es como lo tenemos la forma de levantarla en casos de ser necesario piense yo no estoy haciendo ningún tipo de fuerza y ella levanta solita o sea tiene un muy buen equilibrio y así quedaría ella levantada es sencillamente cuestión de técnica poner el volante derecho y al al hacia arriba al hacia atrás perdón y con eso sencillamente la moto baja sin ningún problema vamos a mostrar cómo son las valijas o por lo menos una pequeña muestra aquí tengo un casco obviamente pero fíjense que la parte de arriba tienen una pequeña malla que sirve para colocar cosas como lo hecho yo y la parte interna más allá de ser aluminio tienen un recubrimiento o una especie de fundita no sé cómo llamarlo que permite que las cosas que están acá no choquen contra las paredes así que son de las cosas interesantes y digamos que de calidad ahora hablemos de lo que es el corazón de la trk en este caso el corazón de manzanita es un motor de 500 centímetros cúbicos bicilíndrico que entrega algo así como 47.6 caballos de fuerza alcanzándolos a sus 8.500 rpm una aceleración promedio o digamos que de velocidad crucero de 130 kilómetros por hora con carga y se ya puede llegar alrededor de los 150 incluso amigos se compró una y le llegó a 170 pero en nuestro caso hemos manejado una velocidad de 130 150 kilómetros por hora ya cargada en ruta muy bien ahora vamos a hablar de lo que sería la parte de manejo en cuanto a botones y cositas que vemos acá primero que nada hay que decir que todos sus botones son retro iluminados en este mando vas a tener luces altas las luces bajas el cambio de guillo obviamente el botón de corneta o como le digan en tu país el de la vez es que puede ser desconectable tiene unos cubre puños los cuales son muy buenos los retrovisores también ayudan muchísimo en la visión son unos mejores retrovisores que he tenido yo hasta el momento en cuanto a la capacidad de visión del lado acá tenemos lo que sería el encendido el tablero si es un tablero bastante viejo este es por lo menos ya la mayoría de las motos traen digital o tft en este caso es analógico con su pequeña pantallita donde te muestra la información básica con los testigos como por ejemplo la luz de cruce el tema de la vez se consta conectado el tema del del motor y el aceite sin caso que ya tener una falla estamos de día así que no se va a poder mostrar muy bien lo que son los botones retroiluminados pero quiero mostrarte que tiene un encendido a nivel de inyección ahí escuchamos la bomba de inyección no sé si suele de la bomba así de gasolina no sé si suele y acá obviamente en el sentido y este sería el sonido de la trk sin ningún tipo de modificación voy a quitarme el micrófono para que lo escuchen un poco el motor fíjense que es bastante silencioso en comparación ahí lo voy a apagar para seguirles mencionando lo que tenemos en el tablero otra de las cosas importantes que hay es esta motocicleta viene ya con botones digamos que por defecto para que ustedes hagan la instalación de un accesorio que pueden ser puños calefactables luces auxiliares entre otras tantas cosas otra ventaja que tiene esta motocicleta es que trae una toma usb acá donde pueden conectar cualquier tipo de cable usb y lo cual le va a permitir hacer una conexión ya sea el celular a la cámara o lo que ustedes tengan en ese momento muy bien el tanque es de 20 litros como les había mencionado ya lo revisé en la ficha técnica porque tampoco me acordaba y lo único que no me gusta bueno una de las cosas que no me gusta esta motocicleta es que la gente de vender y no puedo hacer que esto quedara aquí sino que siempre lo tenemos en la mano esto es una crítica que lo vamos a ver en todos lados estos momentos no es algo que te vas a morir por eso pero si es tedioso cuando tienes que estar pagando sacándote las cosas estás en la ruta pero bueno es una posible mejora que tendrán en otras versiones de la trk bueno señores quiero comentarles un poco acerca del manejo de la moto en autopista como pueden ver vamos a 80 kilómetros por hora atrás viene Ede, saluda Ede hola que obviamente la van a ver en muchísima parte de este review y tanto en las otras tomas que tenemos con la moto esta es la hermosa manzanita que como ya les comenté que se va el día de hoy entonces quiero mencionarles como es su manejo en ciudad obviamente en autopista tiene una aceleración una velocidad crucero o a lo que nosotros la llevamos a 130 kilómetros por hora para no forzarla mucho con todo lo que son sus maletas sin embargo pueden observar como ella obviamente tiene una muy buena aceleración y velocidad final y además ni se siente al ser bicilíndrico que es una de las bondades que tiene esta moto la vibración en el manubrio pues es muy muy baja obviamente siempre hay mejores y siempre hay peores en mi caso me gusta mucho más el bicilíndrico que el monocilíndrico en cuanto a motos para viajes así que esa es una característica la cual yo mencionaría como positiva dentro de lo que es el sector inicial de la motocicleta además una de las cosas que tiene también que me agrada mucho como les he mencionado es la parte de accesorios tanto en el manubrio como en la parte de aquí arriba que puedes poner el porto gps y otras tantas cosas igual su toma usb que esta acá si podría haber tenido una de 12 voltios pero con la de usb nosotros hemos ido más que bien así que bueno en ciudad tampoco es una motocicleta que uno puede utilizar de día a día o de diario porque es muy ancha entonces eso es una desventaja para la motocicleta a nivel de desplazamiento dentro de la ciudad ya que el tráfico es alto hay muchas autos que son pequeños espacios para poder ir entre carriles entonces esa es otra desventaja porque su propósito o el propósito de esta moto como les mencioné mucho más para viajes pero el confort, velocidad, capacidad de carga, todo está muy muy bien trabajado en cuanto a su tanque de nafta tiene aproximadamente 22 litros si no me equivoco y la autonomía hace alrededor de unos 400 kilómetros antes de pedirte que llenes o cambies de cantidad de nafta les hablo así lento porque como pueden ver voy manejando y a veces es un poquito complicado hablar pensar lo que tengo que decirles en cuanto al review y también manejar pero bueno básicamente esas son las características que tiene a nivel de manejo como les mencioné su volante y su estabilidad nos permiten ir entre carriles y pasar o digamos que hacer adelantamientos de camiones muy bien, miren que voy a tratar de pasar entre estos autos para que vean, acá está, acá está puedo hacerlo pero igual con mucha precaución porque no es totalmente correcto incluso pasar entre carriles pero sabemos que en la motocicleta es una de sus ventajas que el poder hacer eso así que bueno eso es prácticamente lo que les puedo mencionar en este momento de conducción sin embargo acá les voy a dejar unas tomas de los diferentes viajes que hemos realizado para que puedan observar cómo se comporta la moto en diferentes terrenos bueno les había mencionado que esta es la versión TRK502X la cual está diseñada un poco más para ser menos asfáltica es decir, sus rines son de radios y sus cauchos o gomas o cubiertas como lo digan en el país que sea que lo estás observando son diseñadas mucho más para terreno o probato o una mezcla entre ambos es decir, pueden ser exactamente las que tiene ahora manzanita son 60-40 o 70-30, no estoy muy seguro, creo que son 60-40 lo cual te genera que en autopista, en ruta, así como esta pues tengas muy buen agarre, muy buen frenado y cuando pasas a la parte de os rebato, destapado, ripi, esas cosas vaya bien, pero no son los mejores para eso obviamente siempre hay cubiertas que te ayudan mucho más a ese tipo de terrenos pero nosotros tampoco hemos tenido ningún tipo de dificultad en incursionar en diferentes terrenos acá te dejo unas tomas también de eso mismo en algunos cursos donde estuvimos realizando con manzanita participando en diferentes terrenos para que parezca aprendiendo el tema de los probatos porque cuando me la compré no sabía nada de los probatos entonces bueno, hice varios cursitos y por eso fuimos aprendiendo a manejarla otra cosa que es importante destacar que les hablé en una toma anterior que es el tema del peso sí, ella pesa 210 kilos aproximadamente es bastante pesada es una, se podría decir que es una Maxi Trail de gama media o de gama, sí, gama media diría yo incluso de cilindrada media, no de cilindrada alta pero en cuanto a fuerza de motor para su cilindrada al igual que a nivel de desplazamiento o de ciclística de la moto no tienes ninguna dificultad así que por eso ni te preocupes cuáles son las cosas en las que sí te tienes que preocupar bueno, cuando tengas las maletas o los balijones a los lados ella no pasa fácilmente entre los carriles, entre los autos porque literalmente es como que es tan grande como que si fuese un auto así que bueno, esas son las cosas que yo les podría mencionar de manzanita así a grosso modo y como añadidura a eso por si tienen acompañante el asiento es bastante cómodo para estar atrás cierto en nuestro caso todos nuestros viajes los hemos hecho en pareja gracias a Dios y viva por eso y Ede puede hablar acerca del confort que siente en la parte trasera en cuanto al manejo sí, al punto de dormir bien no hagan eso pero hasta ese punto no es como Dios sí, también otra cosa es que como nosotros viajamos en pareja las maletas nos permiten tener o los baules nos permiten tener bien dividido nuestro equipaje o sea, siempre tomo una maleta yo tomo la otra la otra valija y en la del medio van las cosas más que tenemos que sacar de rápido acceso como incluso el set para grabar y esas cosas entre más datos adicionales otra de las ventajas que tiene esta motocicleta es la asistencia de ABS que lo puedes ver como una ventaja o una desventaja de acuerdo al terreno que estés en un descapado o en ripio o tienes la posibilidad de hacerlo desconectable es decir, tienes acá el motocito para desconectarlo porque no es recomendable viajar con un ripio o en dos roads con una moto con ABS porque el frenado a veces te tranca la rueda y no frenas correctamente sino que te puedes hasta derrapar pero en calle en descapado o sea, en autopista en ruta en vía normal el ABS es buenísimo y la capacidad de frenado que tiene esta motocicleta también es muy muy buena considerando su peso y sus orgías invertidas en la parte delantera hacen que el frenado o sea, la asistencia de frenado también sea muy óptima o por lo menos lo que nosotros hemos percibido hasta el día de hoy nunca hemos tenido la necesidad o el problema de frenar y que la moto se derrape incluso en condiciones bajo lluvia otro aspecto en cuanto a confort de manejo es que ella ciertamente no tiene velocidad crucero es una moto que se puede decir que es la entrada a una moto de viaje es una versión 500 es una cilindrada de 500 como ustedes ya saben pero se le pueden conseguir accesorios que lo ayuden con el tema de la velocidad crucero eso no es no es gran desventaja y tampoco es un punto al cual yo pondría sobre la mesa como para decir no comprar esta moto y bueno los aspectos en cuanto a comodidad y confort del tripulante como les mencioné son muy buenos y del piloto la posición de manejo acá con el lo que sería el manubrio también es muy cómodo yo incluso hemos viajado alrededor de 8 horas 10 horas sobre esta moto y no hemos tenido ningún problema claro hacemos paradas dos o tres horas cada dos o tres horas nos mojábamos nos almorzábamos llenamos nafta y seguimos que es el promedio que normalmente nosotros realizamos pero bueno eso es todo hasta el momento en cuanto a conducción y maniobrabilidad gracias por ver el video conmigo y 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 ¡Suscríbete al canal!